La cárcel, un cementerio que muchas y muchos vascos han conocido. Una vez dentro, el Estado opresor usará todas las medidas necesarias para convertirte en un títere. En comunicación, tortura, dispersión, aislamiento, un primer grado interminable son algunas de las atrocidades de una interminable lista para aislar, destruir y vencer a la persona presa. Y de repente, para empeorar la situación, llega un virus mundial, que en vez de mejorar la situación, la agrava aún más. En este contexto se sitúa la drástica decisión de Pachi, que comenzó con una huelga de hambre y sed, y que continúa en huelga de hambre en sus 21 días. Su decisión, totalmente peligrosa, nos guste o no, totalmente legítima, puesto que pedir respeto, seguridad y el acercamiento no está fuera de lugar. Aún así, no podemos negar que la decisión de Pachi ha sacudido a nuestro pueblo. Hacía años que no veíamos, de una manera constante, a una euskalería tan viva. En Euskalería, como en pueblos fuera de ella, nos hemos juntado todos los días. Hemos puesto diferentes dinámicas en marcha, y las que aún vendrán. Y todo esto a favor de Pachi y de todos los y las presas políticas. Pero la huelga de hambre continúa, por lo que seguimos dentro de un laberinto. El camino, aunque está lleno de incertidumbre, de errores y de imposibilidades, lo que tenemos claro es que el camino está en la calle. Y no la vamos a dejar. Como no vamos a dejar solos ni a Pachi ni a los demás presos políticos. Por eso, sigamos dándole sentido a la frase de ellas por dentro y nosotras por fuera. Sigamos sacudiendo a las calles de gente, llenándolas de reivindicación. Y sobre todo, sigamos luchando por los y las presas políticas. ¡Eso preso va! 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 ¡Eso preso va!